Ya tenemos con nosotros al invitado de esta tarde, Jorge Asín, que dará el café concierto de esta tarde en La Peña de la Unión. Es conocido, Alba, como comentaba anteriormente, por Oregon Televisión y además la participación en varios cortometrajes. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos un poco qué es lo que vamos a poder ver luego a partir de las cuatro, los que nos acerquemos a La Peña de la Unión. Pues básicamente lo que se va a poder ver es a uno haciendo el idiota. Voy a hacer un par de monólogos, entonces estaremos ahí en una orilla, una cosa así, y hablaremos sobre lo divino y lo humano y de todo un poco, para que la gente se lo pase bien y disfrute. Muy bien. Recientemente os han otorgado el premio a la Comedia Aragonesa en el Festival de Comedia de Tarazona al programa Oregon Televisión. ¿Qué significa ese reconocimiento para ti y para el equipo? Pues muchísimo, porque, a ver, por regla general, es verdad que el programa está teniendo mucha fama y la gente te para mucho por la calle. Digamos que los premios lo que hacen es aglutinar ese agradecimiento en un premio, ¿no? Y para nosotros es muy importante, además, que nos lo hubieran dado en el Festival de Cine de Comedia de Tarazona, que es uno de los pocos festivales de comedia que hay en toda España y que viene gente bastante gorda. Casi todos los estrenos de comedia se hacen en Tarazona y hay muchas películas que, por ejemplo, se estrenan en Tarazona que ni se estrenan en Zaragoza ni se estrenan en Huesca y, sin embargo, ahí sí que se pueden ver, ¿no? Así que, vamos, no cabíamos por la puerta, de gozo. No cabíais, entre que sois muchos, ¿no? del equipo y ya, con ese premio, ya no había manera. Jorge, comentaba antes en la entradilla que hacíamos que has participado en varios cortometrajes. ¿Actualmente estás maquinando algún proyecto o qué es lo próximo que te podemos ver? Pues, mira, ahora está a punto de estrenarse el último corto en el que he participado, que se llama Walkie Talkie, y no es un corto de comedia, sino que es un corto de terror, bueno, de terror, digamos que de psico-killer, ¿no? Y ahí aparezco yo de Guardia Civil, con Mostacho, setentero, y en un registro totalmente diferente. Sí, eso te iba a decir ahora, que te vamos a ver en un registro diferente al que nos tienes acostumbrados, ¿no? Exactamente, sí, es verdad que yo, claro, se me ha ido conociendo a través de la comedia, aun con todo, yo, como actor, claro, puedo estar, lo que pasa es que el encasillamiento es lo que tiene, ¿no? Que te encasillan ya en la comedia. También es verdad que yo me siento muy a gusto en la comedia, ¿eh? O sea, no tengo ningún problema por eso, porque es verdad que me siento muy contento y muy a gusto haciendo comedia. Pero bueno, también tienes capacidad para hacer otras cosas, o eso espero. ¿Qué es más difícil, la comedia o el thriller, psico-killer? La comedia. La comedia es complicadísimo, sí. ¿Sí? Sí, sí, porque hacer reír a la gente es muy difícil, es muy complicado, y somos todos muy exigentes con la comedia. El momento en que no te gusta nada de comedia es que machacarías al humorista, mientras que con un drama dices, bueno, pues ya está, ¿no? Con la comedia es mucho más exigente, es verdad. A lo mejor el drama te puede afectar un poco más o menos, pero... Eso es, eso es, pues no he echado el lagrimón y ya está, pero en la comedia si no te gusta, es que me pasa a mí, es que lo machacarías. Como no genere la risa... Hay humor de todos tipos. Bueno, actor, guionista, actor de teatro, de televisión, ¿en qué faceta te sientes más cómodo? En actor. Lo de guionista me ha venido dado por circunstancias, y la verdad es que me cuesta, me cuesta ponerme delante el papel y escribir todos los guiones, junto con Marisol del Oregón. La obra de teatro también que estamos haciendo ahora, la hemos hecho, pero también es un trabajo que es muy... Luego cuando ves el resultado, la verdad es que se agradece mucho, ¿no? Pero básicamente yo donde me siento a gusto es en un escenario, en un escenario delante de una cámara que para el caso es lo mismo, ¿no? Comentabas obra de teatro que estás haciendo con Marisol, con una de tus compañeras. Sí. Que también pudimos presenciar aquí a finales de junio. Sí, señor, estuvimos aquí en el teatro haciendo tiempos modo Ross, y la verdad es que funcionó muy bien, la gente se lo pasó en grande. Y eso estamos esperando ahora en septiembre, del 20 al 23, estamos en el teatro principal, llevándola. O sea que Calamocha la vio antes que Zaragoza. Oye, hay que decirle y destacar que hemos tenido ese privilegio de Jorge Asil y Marisol tenerlos con su obra de teatro antes de que estuvieran en el principal. En el principal, sí. Y la verdad es que está funcionando muy bien, estamos todo el verano llevándolo de gira por todo Aragón y muy contentos porque la gente, bueno, pues funciona, ¿no? La gente se lo pasa en grande y se ríe el mucho y hoy en día hace falta mucho. Hace falta mucha risa. Sí, sí, sí. Jorge, como comentábamos, a las 4 estarás en la Peña de la Unión con el concierto, con tus dos monólogos de una hora a hora y algo nos comentamos. ¿Quieres hacer un llamamiento a los que nos estén viendo desde casa o desde la página web? Hombre, claro que sí. ¿Cuál es mi cámara? Tu cámara, esa de ahí. Venirse a la Peña de la Unión, que si no es tontada, que os vais a aprender algo muy bueno. Veniré, en serio, va. Así seguro que va a estar esperando. Además, eso dará tiempo de que nos vean el programa entero y luego se vayan corriendo a la Peña de la Unión. Pues fíjate, pues redondo, todo entra como un puzle sideral. Bueno, Jorge, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ahora te dejamos que vayas a prepararte, a relajarte antes de tu actuación para que hagas reír a todos los calamos chinos y se lo pasen también como nosotros aquí. Muchas gracias.